A ver, nosotros tenemos una situación la cual es muy clara, necesitamos ganar y a partir de eso esperar todo lo que puedan hacer, mejor dicho, todo lo que pueda hacer el Barcelona que en este caso es el que está delante nuestro. No tenemos que pensar en otra cosa que en lo que podemos resolver, que es ganar el partido de mañana y a partir de ahí después esperar y ver para la fecha que viene cómo seguimos y en qué situación estamos.